Si tienes el cabello reseco, este es tu mejor aliado para el verano. Si quieres una alternativa totalmente natural, aquí lo tienes. Bienvenidos y bienvenidas un día más al canal. Yo soy Noé y estás en Lupilu Nature, acondicionador sólido sin BTMS. Una alternativa maravillosa, estupenda, totalmente vegano y además apto para el método curling. El ingrediente estrella es el acondicionador vegetal aprobado por Ecocer. Es una alternativa tan buena como el BTMS. Vamos a empezar pesando 28 gramos del acondicionador vegetal. Este es un sustituto natural y vegano de las siliconas. Como ves, este acondicionador se presenta en escamas o pellets de color amarillento y muy sólidas. Da un buen acondicionamiento y volumen al cabello. También protege contra la rotura, manteniendo el cabello flexible y sano. Mejora la suavidad del cabello, facilitando el peinado y proporcionando un plus de hidratación adicional. Mantiene tu cabello con un aspecto radiante. Sobre esto vamos a pesar 12 gramos de alcohol cetílico. El alcohol cetílico es un coemulsionante que utilizamos en cosmética para dar consistencia y emoliencia. Esto evita la pérdida de agua natural de la piel. Así por tanto, también evita la pérdida de agua de nuestro cabello. Especialmente formulado para las pieles secas, nos puede ayudar también a recuperar y regenerar nuestro cabello seco. Sobre esto vamos a añadir 8 gramos de aceite de coco. ¿Y qué vamos a decir del aceite de coco que no hayamos dicho ya en este canal? Contiene vitamina B y E. Aporta protección e hidratación. También tiene propiedades antimicrobianas. Y no podía faltar el aceite de germen de trigo. Un aceite natural que actúa como conservante y ayuda a que los aceites y las ceras no se enrancien y no se nos echen a perder. Y así evitamos el enranciamiento. Podrías poner también vitamina E o alfatococerol. Sería exactamente la misma acción. Añadimos 2 gramos de aceite de germen de trigo. Todo esto lo vamos a llevar al baño María siempre a una temperatura inferior a los 70 grados. Es decir, que el agua no llegue a hervir. Lo vamos a remover y vamos a esperar a que esto funda y se derrita. En cuestión de unos minutos esto se va a derretir. Tiene un punto de fusión muy bajo por lo tanto no nos va a llevar demasiado tiempo. Tenemos que estar removiendo constantemente para evitar que se nos formen grumos. Y una vez lo tengamos totalmente derretido nos lo vamos a llevar al molde. Yo he elegido estos moldes en forma de corazón que son los preferidos de mi hijo. Y como ves van a salir dos pastillas, dos corazoncitos de este acondicionador sólido. Pero si tú lo prefieres lo puedes poner en un molde un poco más grande para que te salga solamente uno. Y si te aparecen burbujas en la superficie solamente tienes que rociar con un poco de alcohol. Y fíjate como desaparece. El alcohol actúa como solvente y hace desaparecer las burbujas. Así te quedará una superficie más plana y mucho más presentable. ¿Y cómo me aplico esto? Pues es muy sencillo. Una vez tengas tu cabello lavado como tú habitualmente lo hagas en la ducha o en el baño. Solamente tienes que mojar esto debajo de la ducha o debajo del grifo del agua. Lo humedeces un poquito, lo frotas con tus manos y esa crema que saldrá la aplicas en tu cabello. Siempre de medios a puntas. No lo pongas sobre el cuero cabelludo porque esto es una cera y es un aceite. Y si tienes problemas de cuero cabelludo graso o de seborrea no es lo más indicado. Siempre los acondicionadores o mascarillas se aplican de medios a puntas. Es decir, de la mitad de tu cabello hacia abajo. Porque lo que queremos es proteger las puntas. Evitar el frizz, evitar el encrespamiento y mantener siempre las puntas de nuestro cabello bien bien sanas. Muy sencillo de hacer. No dejes de prepararlo porque estoy segura de que te va a encantar. Además de poder llevártelo de viaje porque viene en formato sólido. Ya lo sabes, suscribirse al canal es totalmente gratuito y me ayudas a seguir subiendo contenido. De esta manera puedo seguir investigando para traerte las mejores fórmulas de cosmética natural y de jabones naturales artesanales. Dales un vistazo porque ya tienes en el canal y en los últimos vídeos de jabón respondo a las dudas, las preguntas y a todos los comentarios que me habéis dejado. Manita arriba y déjame tu comentario. Como siempre, gracias a todos y a todas y que los dioses os bendigan. Gracias.